Todos vamos a vivir momentos difíciles, pero está en uno el no quedarse estancado en eso. Mira, la vida es una y hay que disfrutarla, hay que aprovecharla, proponerse nuevas metas, nuevos objetivos, adaptarse a la situación y tratar de qué manera la enfrentamos, pero siempre va a haber algo en qué enfocarse para seguir disfrutando. En el año 2019 clasifiqué a mi primer mundial de paratletismo, salí campeona mundial, hice récord mundial. Fue un momento súper especial, muy mágico y seguí adelante con el foco de poder llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y Barbie vio en mí eso, sueños sí se hacen realidad y que todos podemos ser lo que queremos ser. Yo creo que esa fuerza sale de la esencia de la mujer, la llevamos dentro, nacemos con eso. Está en cada una encontrar esa fuerza.